La vida baja en los barrios Madrazos en mi loco lado Envenenados y te quedas ahí mirado Pensando en que va a pasar, esto no va a parar Sigo caminando y no pienso quedarme atrás Mirando de frente con placa para siempre Estos tiempos no se olvidan en mi mente todavía Siempre listo andarás, enemigos por detrás La herida que rifa en el fuego en el que estás Nunca para el desmadre, por las calles corre sangre Ponte al tiro, homie, bro, porque esto está cabrón El placa sode por vida, una cruz nueva en la avenida Escandalosa noche, espalos, copas, uno y tres Di palado por mi lado, el ambiente está pesado En este mapa nadie escapa de la sombra del pecado Ponte al tiro en este juego, te quemas en el fuego La violencia ya es frecuente, loco sueño delincuente No puedes parar tan fácil, se hace difícil Chale como en un jale en el que entras ya no sales Loco no hay salida si no tienes la respuesta Firmes tiempos, locos sueños en el pensamiento Quemando braza por la noche olvidándome un poco De todo lo violento que hay en este mundo loco Hey carnal, ponte listo con las cosas que no has visto Esas noches desveladas, encendidas madrugadas Frío al viento de violencia, ya no existe diferencia Tars adentro y te embarañas, y es de ley que cortas mañas En la flama, te quemas, brincan las penas Noche lenta en la de marca, no hay pedo, luego sales Chale, así son los jales El silencio, el desmadre, en la zona vale madre Con el orgullo en el baño, listo para hacerle un paro A mi carnal, sin saber lo que pueda pasar Esta onda así es, y no se puede cambiar Yo con mi placazo, y tú llorando tanto Como quisiera yo borrar de tus ojos el llanto Mi querida madre, perdona mi desmadre Todas esas noches que me salgo pa' la calle Pa' la calle Simón, locos No, 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 no Antonio déjà можно dormir, no, 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 no 술 ¡No, no, 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 no! No, 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 no Más risquer備 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!